Sus amigos de la nueva rebelión, casi nada con pura leyenda y dice más o menos así arriba, Chalino Sánchez Pariente Puro Bormais, compadre, salud Soy gallo de Sinaloa, jugo de Mario Palenque No es porque yo les presumo, me sigue la buena suerte, a lo que yo me dedico, caigo cerquita a la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía, me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los rincos nunca la queman, la mayoría son vacíos Y yo traigo un cuerno de chivo Y una súper muy bonita Me limpian bien el camino y del peligro me quitan Si me veneno un aprieto, luego a la muerte vomita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Y arremangale compa niño Si algo no le quiere entrar Échale compa chalinío Es peligrosa la cosa Cuando es un hombre formal, siempre cosecha y la goza Así se vuelve culera Más pronto que haya la fosa Juro por vice compa Eso es correcto Vamos a ver con el pando